Se inunda Claro como la luz en las mañanas Fuerte como el sol que la irradiaba Sin vos no hay verdad Que sabe de alabar maldad Sabes la libertad Salto que vos da Salto con tu mirada De alcohol Del hecho se fue pequeña la prisión Puedo arrancar del miedo a caer Siempre otra vez tu alma Vuelan ser Oh 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 Pero vuelve a contarnos lo que viste Hice tres versiones Y esta es la última Ay, no quiero decir más nada en realidad, pero... Charlie cumple años Y este es mi regalo